¿Hangre? ¡Claro! Hermana, lo que te quiero Marineros, lo sabe el Guadalquimí, lo sabe el Guadalquimí, ese barrio marinero, la yunta y el tamborí, y sabe el champo y el viento, lo que tú harías por ti. Compartimos los vestidos, la piedra de aquel castillo y la cuerda de saltar, las dos también compartimos el mismo pecho para mamar. Hermana, compañero de batalla, de la cuna y de la cama, pa' todo que te hagas faltar, aquí tienes a tu hermana. Amén. 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 La última paloma y yo, digamos que es la de ventas, pero a ver, todo lo pasado y pasado ya, no hubiera estado de atrás ni para los demás, siempre estaré. Y a ti, cuñado, decirte que mil gracias por estar siempre presente de mi hermana y no dejarla caer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.